Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benekapuyol y en la sección vamos a seguir con el episodio si no se me va la memoria, episodio 23 de Mighty Magic Clash of Heroes como podrán notar estoy grabando de corrido al episodio pasado porque realmente le quiero meter un poquito más de caña a los videos por la situación de que no voy a estar haciendo un stream, ya saben algunos por qué otros pero bueno, le voy a meter un poquito más de caña a los videos e intentar traerles ya videos los sábados y domingos que como normalmente no lo hacía, vamos a tratar de tener los videos ya preparados por cualquier cuestión y demás sin más vamos a ver si nos podemos enfrentar a ese demonio que me imagino que será el demonio de nivel 4 que tenemos que cazar efectivamente, lo que más miedo me da son sus pesadillas que son a una persona que está a nivel 3 y demás vamos a testear el nuevo anillo que conseguimos, conseguimos un anillo que nos da un movimiento más por turno lo cual no me permite coño lo cual no me permite generar una pesadilla, pero coño pesadilla generada y mientras él no forme pesadillas tan rápido tenemos una posibilidad de nosotros generar pesadillas sí soy un maldito genio ya perdí la posibilidad de generar una pesadilla reforzada con ataque soy un puto genio demasiado bueno para ser verdad es que estoy rotísimamente pendejo que mal, que mal ya no tiene caso que haga esto pero bueno, ya que se viene el ataque de los corretes me va a dar miedo que hagas otra pesadilla la verdad me va a dar bastante miedo pero bueno quiero ver si de cagada puedo formar sale una pesadilla y la puedo formar ahorita no, no salió ninguna pesadilla a ver, esto es turno 2 esto es turno 3 esto lo voy a perder quiero perder todo no, no quiero perder todo quiero perder esto nada más creo que es lo único que quiero perder aunque podría y con la llamada tal vez las sucubos me van a dar la victoria en esta pelea las sucubos me van a dar la victoria en esta pelea no puedo formar ok es muy bueno que no haya formado otra pesadilla me voy a comer el daño completo de una pesadilla pero bastante bueno que no haya formado otra ok, ya estaba calculada demasiado y la pesadilla me dio la victoria sin comentarios venga hay un nivel milito más para tener más unidades las sucubos suben a nivel 4 tenemos un, sin duda tenemos una una formación bastante decente y demás no sé tendría que ver qué tipo de demonio no estoy pasando pipa pero vamos a por nuestra recompensa digo si tú quieres mira cómo se mueve que se ve ah, esa es la waifu demoniaca sí bueno tenemos bastantes mesiancitas bastantes cosas que hacer con Aya espero que su actitud no cambie tanto mira demonios de colores wow a ese lugar hermoso verdad iba a decir que era horrible que nos habrá que nos habrá preparado a sexes ahora otra incursión o algo más sigiloso a sexes no diferencia un plan de un cuerno en su cabeza yo debería encargarme de esta operación shhh si hoy esta conversación nos matará a los dos vayamos a la parte superior y veamos qué quiere lo has oído a la verga acceso está arriba por fin tendré mi venganza está seguro hay otros demonios a los que castigar podríamos volver volver estás loca para eso he venido aquí quiero venganza y solo está y solo estás viva para traerme hasta aquí por aquí por todo este asqueroso reino vale vale cuanto peor se te pone el brazo más gruñón te vuelves ok es totalmente verdad se está notando mucho que no está tomando el control de que la daga de la expiación está tomando el control de Aidan al fin y al cabo Aidan es solo un niño o sea en teoría Aidan es solo un peito es un chiquillo bujón o así lo tienen contemplado no o así parece que lo tienen contemplado en el en el en el databock sé que tengo que sí o sí empezar a a pegarle a la a ver sé que esto va sé que tengo que formar a la sububo antes o tal vez podría esperarme formar a la sububo tal vez no sea tan necesario por ahora sí me la voy a jugar me la estoy jugando demasiado porque pude haber potenciado la pesadilla pero es que ah pendejo puedo formar a la sububo cuando yo quiera porque no va a depender del ataque de la pesadilla que mal que mal un error muy grave de mi parte porque la sububo recuerda que la pesadilla no va a depender de su ataque pude haber potenciado pude haber potenciado esto lo voy a dejar por aquí y la pesadilla realmente la puedo formar cuando yo quiera de hecho debí formarla ya para hacer un ataque combinado no esta la estoy jugando muy mal la estoy jugando bastante mal esta a ver ay pendejo no tenía que hacer eso pero bueno ya que estoy formando ataques por que no ya vamos a formar un chingo de ataques pero bueno van a remeter mis dos caballos van a remeter mis dos caballos lo cual indica que le voy a hacer un daño decente a su unidad fuerte y con la sububo seguramente esto le baje bastante más vida realmente no tengo mucho más que hacer e intentar potenciar una una no 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 tengo mucho más que hacer la verdad siguiente turno voy a atacar por todas las vertientes por varias vertientes así que esto de si no puede frenarme y si solo tiene a ese cabrón cargándose no creo que vaya a ser mucho la verdad voy a atacar por todos lados ahorita y el siguiente turno tengo igual para atacar por todos lados no puedo crear un muro para utilizar la habilidad no no tengo no parece que no tengo la posibilidad ni siquiera sé por que genero otra sububo que se que no le va a dar tiempo de atacar pero bueno pero en el siguiente turno va a ser entre el ataque a la sububo que va a detener a su cabrón ese y entre el ataque de de mis caballos de mis bichitos ah creo que no gano eh viéndolo bien creo que no creo que no gano ah justamente ahí está el uno y 34 justo así boom 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 le cancelas todo y victoria easy lemon nesqu subimos de nivel más unidades me viene perfecto y los caballos y las cubos son los que voy a estar manejando creo a menos que cambiaría las cubos nada más pero es que uh unas gargolotas el devastador golpe de la espada borpal deja atrás los cuerpos en llamas de las unidades que elimina mmm voy a comprarme tres pero es que no los pienso utilizar la verdad estos demonios no son tan duros he matado a muchos tú debes de ser drag ¿qué quieres? un malo jugador bla 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 nivel 6 con fantasmas ay mis queridas fantasmas como las amé en la historia de Jerez a ver aquí la idea sería formar sus cubos la idea general sería formar sus cubos la idea general sería formar sus cubos la idea general sería formar sus cubos no puedo formar 4 4 sucubos Así que voy a intentar formar Dejar una lista No voy a comer el daño de los fantasmas la verdad No voy a luchar por evitar el daño de los fantasmas Quiero unir a esas dos sucubos De hecho voy a formar triple ataque de sucubos En el siguiente turno Puedo formar triple ataque de sucubos Y le damos Me voy a comer mucho daño tal vez de los fantasmas De la fantasma y todo Pero es lo más Es lo más que puedo hacer ahorita A ver aquí tenemos una Aquí tenemos otra Aquí tenemos otra Aquí formamos esto Solo para tener Y necesito un demonio rojo más Si con esto Con esto creo que lo tengo bastante Bastante de cara de hecho Porque voy a formar No se que tanto puedan pasar Pero tengo que hacerlo Tengo que formarlo de una vez No es que no van a aguantar No tiene caso Esto va Esto Va Ah Busqué Que buena manera de buscar por otro lado Que buena manera de buscar por otro lado Va a ser brutal el daño Va a ser muy muy bueno Ok Me voy a comer mucho daño ahí Lo sé 10 Bueno 10 no es tanto Pero en 3 turnos Tengo Una Obsesión Esta es una Obsesión Bien Oh Pesadilla Podríamos intentarlo Y el siguiente turno No Realmente no Si saca un perrete Podría ser interesante Seguramente ahorita va Va a Ah no Bien No va a poder generar ese fantasma Y Eso me dice a mi Que yo le voy a poder matar A ese fantasma Nada Ya está Un turno Para la victoria Realmente Bien Un perrete Y Supongo Que haré Esto Si no Tengo otro Atraque Tengo otro Atraque Preparado Hace un perrete Tengo otro Me como muy poco daño Y Ya está Es que es con el ataque De esos cubos Va a ser más que suficiente Inclusive los demonios Van a pegar De mucho Vamos Fácil Fácil Humano ¿Sí? Ojos asesinos Y un Nafukubo De su brazo Sí, sí Este es Aidan El cazador de demonios Del que tanto hemos oído hablar No importa No importa Somos los demonios más escurridos De Sheog Modi No podrá alcanzarnos nunca La verdad De hecho Good y yo Somos tan escurridos Es que hasta nos apostamos Que no podrás Cazarnos ¿Atrúes a intentarlo? ¿Qué gano yo? Si consigues alcanzarnos A los dos en el combate Te daremos un artefacto Que acabamos de robar ¿Y qué ganais vosotros? La oportunidad de matar Al gran cazador de demonios Aidan Y hacernos famosos ¿Sí? ¡Venga! ¡Ya! ¡Qué unidades más tochas! Y lo mejor de todo Es que tengo que alcanzarlos ¿No? Espero que no me pida Alcanzarlos Sinceramente Espero que no me pida Alcanzarlos Como creo que me va a pedir Alcanzarlos Voy a formar muros Y cuando tenga El poder cargado Se los lanzo Si están en los muros Les voy a Les voy a ¡Ah! ¡Mierda! Se va para atrás No esperen Que se vayan Para atrás Esto no afectó Nada ¡Mierda! Ya formo ¡Oh Dios! Necesito formar Algo fuerte aquí Pero para ayer ¡Ay! Casi alcanzo a uno Pero para ayer No Nada ¡Oh, espera! Puedo Sí, sí puedo Aunque los caballos No cargan A todos poder Pero Algo que les pueda meter ¡Ay! Papá Aunque algo que les pueda meter Sería bastante Interesante ¡Uff! Bien Si uno No creo que se queden los dos Ah, perfecto Alcanzo a uno Ya Alcanzo a uno Casi Alcanzo a uno Grrrr Alcanzo a uno En teoría se debería mover para acá ¡Va a doler! Ahí ¡Belleza! No va a poder No va a poder ¡Qué bueno! Porque si no ese cabrón no iba a hacer pedazos Nice, nice, nice Bastante bien, bastante bien Les falta bastante para subir De hecho puede subir de nivel antes Que ellos a nivel 5 El daño por llamas aplica a las enemigas enemigas Que atraviesan las formaciones que cargan Si los mataste Reducen con un turno el tiempo de carga De los demonios del abismo ¿Tengo demonios del abismo? ¿Cuáles serían los demonios del abismo? Señora, ¿sabes el demonio del abismo? Atacaría en 4 De hecho atacaría en el mismo turno Que los atras Sí, no, voy a evitar Wow, cuando tenga lugar el eclipse Me estaré despidiendo de este Subtudulante verte A ver, vamos aquí abajito Te dejaré Debería pasar Pero no me gusta tu aspecto Vuelve por donde has venido Asqueroso humano ¿Puedo ver? Las peleas Las peleas las estoy sintiendo O las estoy empezando a ver Muy complicadas Estoy sintiendo que las peleas Están volviendo muy complicadas No ha formado ninguna unidad Que le tema Es un muy buen ataque La verdad que es muy buen ataque Pero no ha formado ninguna unidad A la cual le tema No ha formado ninguna unidad Está capiente Hoy en turno No, no ¡Túsa un harmático en este turno! Tengo que ganar, 10, oh la madre, no había visto la vida que tiene, 10, 60 de vida. Siguiente turno va a ser muy bueno para mí, pero muy muy bueno, me destruyó el azucubo, en serio me destruiste un azucubo, no pasa, no pasa mayores, con ese turno no sé si gane, pero le voy a hacer un daño muy grande, eso tenlo por seguro. Complicadita la pelea, pero hicimos muy buenos ataques, perdí un azucubo, estoy pensando en ponerme esa madre, el salón, podemos entrar. Lanzo una magia oscura que rompe instantáneamente cualquier formación enemiga que toque, haciendo que pasa a ser inactiva. Al menos es bueno saber que hacen, no los voy a utilizar, pero bueno saber que hacen. Me imagino que otro de recompensa, pero voy a ignorarlo y agarrar el cofre primero. Las formaciones enemigas empiezan con uno de poder al formarse, empiezan con uno de poder al formarse, es interesante, pero me quedo con los cuatro movimientos. Este debe ser nivel 8, así que va a ser una pelea muy difícil. Tal vez la pelea más complicada que voy a enfrentar en este episodio, así que podríamos dejarlo bastante bien. A ver, Cuyol, piensa. Tienes triple caballete. Puedo tomarme el tiempo. Y formarlos todos al mismo tiempo. No le gano nada, no le saco nada porque no van a remeter, pero al no tener el anillo de que todos ataquen al mismo tiempo, me jode. Entonces, creo que puedo hacer esto. Entonces, creo que puedo hacer esto. No, no, no tengo nada. Me he esperado esto, Cuyol. Ah, me pasé de pendejo ahí. Era, era formar al perro. A ver, poco más. Uno, dos Voy a formar ataques combinados Tan fuertes que pueda matarlo En el turno en el que toca Si, creo que si puedo hacerlo Aparte que él está haciendo ataques muy muy deficientes No, no voy a poder de hecho Pero bueno, voy a hacer esto Ok, creo que aguanto varios desimpactos De hecho le freno varios impactos Y no había visto los perretes de detrás La idea sería buscar combinar Algunos demonios ahorita No, pero el siguiente turno van a atacar Entonces lo que podría hacer es Buscar un muro Y ya Porque el siguiente turno va a ser bastante bueno Pierdo las unidades de los perretes Pero Ataco con triple pesadilla Triple pesadilla va a ser bastante bueno No lo vas a alcanzar a formar Viene mi ataque completo Ahí va Ahí va ¿En serio? ¿Te vas a quedar a uno? No Aquí no te quedas a uno Buena pelea Bastante buena Más fácil de lo que pensé Subimos a nivel 8 Lo cual está bastante bien Y estamos en nada de tener pesadillas Cubos al 5 Que es lo que realmente me importaría A lo mejor inclusive Las le veo aquí afuera Pero bueno No estoy del 100% seguro O sea, las le veo aquí adentro Pero no estoy completamente seguro Así que gente Hasta aquí vamos a dejar este episodio La verdad Se está poniendo bastante interesante Este episodio fue un poquito Este episodio fue un poquito más de transición Seguramente Intente Leviarlas Para tenerlas a nivel 5 De una vez Ya los cubos de los caballos No No creo que tenga que hacer Más de dos peleas Para ello Y Pues bueno Empezar Por buen pie Por el momento Voy a ir a la taberna A Bueno Voy a dejar esa pelea De hecho Voy a ir a la taberna A A Ver lo de las recompensas Y todo Y hasta ahí lo voy a dejar Y pues bueno gente La verdad Espero que hayan disfrutado este video Me la estoy pasando de lujo No debe de quedarnos mucho de Sheon Esta Siento que Sheon Lo estamos pasando muy muy rápido No lo sé No sé por qué Pero bueno La verdad me la estoy pasando de lujo Y pues bueno Esto es todo por este video Espero que lo hayan disfrutado Yo fui Viene Capullol Y nos vemos En el próximo video Adiós